Nosotros venimos de los intercantonales, que se jugó en el Cuenca, en el Coliseo de Mayor Jefferson Pérez. Estuvimos en un grupo que estuvo integrado por Cixi, por Paute, por Roña y por nosotros Giron. La selección está conformada solo a niñas que cumplen desde los 10 hasta los 14 años. Llevamos más de un mes entrenando mucho tiempo, los entrenamientos son martes, jueves y viernes. En las canchas de Giron. Lo más duro fue los nervios que tuve porque sí tengo experiencia en esto de los cantonales, pero nunca me sentí tan nerviosa. Al menos el primer partido estaba súper difícil, pero lo habíamos podido haber ganado, pero lamentablemente no podíamos ganar. Pero esta vez la que pasamos a la final fue una revancha contra Cixi porque el primer partido lo habíamos perdido, pero esta vez las ganamos. Porque el básquet es un deporte donde todos convivimos, nos ayudamos y podemos, es el deporte que más me atrae a mí. Pues contenta y con más ganas de seguir, de seguir avanzando, dando todo de mí para poder llegar más lejos. Ser una buena deportista. Feliz por representar al canton y ya gracias a los recentramientos por el profesor Juanquito Izaca pudimos traer la victoria a nuestro canton. Yo me sentí muy contenta ya que es mi segundo campeonato que quedamos campeones. Quisiera pedirle ayuda a la liga y a todo el canton para que el deporte se vaya incrementando más, porque nosotros solo tuvimos siete jugadoras y no teníamos muchos cambios. Lo más difícil ha sido que a veces no hay mucho apoyo de las autoridades. Necesitamos más apoyo de ellos para que nosotros incrementemos como grupo y que tengamos más implementos que nos sirvan a nosotros. Yo me siento así muy emocionada porque casi Cixi era que siempre ha ganado los campeonatos, pero ahora nosotros demostramos que somos más, que hemos entrenado, no sé, hemos casi se sacado el sucio por entrenar y demostrar que somos mejores que ellas. Seguir entrenando más duro para seguir siendo campeones y haciendo quedar en alto a nuestro querido canton. Yo de mi parte, a mí es una hora de entrenamiento y yo en mis estudios no bajo las calificaciones, nada de eso, porque puedo estudiar, puedo hacer algunas cosas, si yo me propongo puedo lograrlo. Yo creo que eso más depende de la persona, porque personalmente a mí no me afecta mucho, porque hay que estar pendiente de los deberes y a la vez también del deporte, que también es muy fundamental. En realidad somos un equipo que ya venimos desde niñas jugando y en los últimos meses nos ha entrenado nuestro profesor Juanquito Isaac. Y bueno, yo me sentí muy orgullosa de Girón y a la vez de mí por representar a Girón en Cuenca, por entre tantos cantones, me sentí muy emocionada, a la vez muchos nervios. Es un proceso muy largo y somos de diferentes colegios, pero cuando estamos en el entrenamiento nos llevamos súper bien y todas somos amigas. Apoyo de los padres, más chicas. Estamos muy poquitas, casi no teníamos para los cambios. Si es que alguien se lesionaba, no era suficiente. Necesitamos a más chicas que nos apoyen en esto. Pido mucho el apoyo de las autoridades. Agradezco a la Liga Cantonal Deportiva, a su presidente y a nuestro profesor, que gracias a ellos pudimos quedar campeones.